En días pasados, la Organización Mexicanos Primero presentó una denuncia en contra del líder de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, Rubén Núñez Ginés, a quien acusan de cobrar un sueldo de 100 mil pesos sin dar clases en Putla, Oaxaca. Cabe destacar que de 2010 a la fecha, el líder sindical percibió 3 millones 318 mil pesos, es decir, anualmente cobró 662 mil 600 pesos por su plaza de profesor de tiempo completo en la Escuela Normal Experimental Presidente Lázaro Cárdenas. Medios locales señalan que desde que Rubén Núñez asumió la dirigencia del Magisterio Oaxaqueño, ha incrementado su salario en un 126.4% a través de la nómina magisterial. Además de ser acusado por fraude y peculado, el líder de la Sección 22 ahora se encuentra involucrado en un escándalo por acoso sexual. En redes sociales fue difundido un audio supuestamente de la pareja del secretario de organización, Francisco Villalobos, quien se queja de que Rubén Núñez Ginés intentó sobrepasarse con ella. En otro audio, se escucha a Rubén Núñez Ginés sosteniendo una conversación con una mujer para contratar un servicio sexual cuando se encontraba en el Distrito Federal. Sí, señorita, buenas noches. Buenas noches, ¿quién habla, perdón? Habla el amigo del maestro Afil Sibaja. ¿Eh? Ah, ¿de Oaxaca? Sí. ¿De Oaxaca, sí? ¿Cómo estás? De Milagro. De acá. Cuéntame. Estamos acá por el Distrito Federal. Ah, claro que sí. ¿A dónde, compadre? ¿Eh? ¿A dónde sería? Se puede escuchar que el líder de la sección 22, con insistencia, dice, urge, urge. ¿Me podrías mandar la dirección por mensaje, corazón, por pa? Sí. Sí. ¿Y oye, a qué hora? No. Urge, 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 urge. Urge, urge. En un segundo audio, la mujer le regresa la llamada a Núñez Ginés para solicitar la dirección del hotel, a lo que responde que aún no está instalado. Amigo, estoy esperando la dirección para que vaya la niña. Sí, mira, solamente es que todavía no me he ubicado bien aquí en el hotel. Ajá. Y lo otro es que... Ay, qué así que la gente está. Pues está todo bien, tiempo... Son 3,000 personas, dos horas, una relación. La conversación finaliza cuando la mujer le dice que le envíe la dirección, porque más tarde ya no se va a poder. MBM Televisión.